¡Suscríbete al canal! No se queden sin nada Acaban de salir las noticias De que habrá Nuevas, nuevas adquisiciones Nuevas opciones De juego, muchachos Nuevos modos de juego, obviamente Le podemos poner como El parche de Terry Bogart, ¿no? Lo que va a llegar con Terry Bogart, muchachos Y lo más importante Es yo creo que Esto, esto La inteligencia artificial, amigos La inteligencia artificial Llega a Street Fighter 6 Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a llegar? Y aquí está con estos modos, muchachos Van a estar ahí en el Warcraft, muchachos Y ahí están Botando tus mejores juegos y demás Pero puedes Puedes Jugar con la inteligencia artificial Pero de un modo muy distinto La inteligencia tiene un banco ahí Impresionante de información De todos nosotros Los jugadores, amigos Entonces, tú puedes decir Contra qué nivel quieres enfrentarte De qué personaje De ahí De Street Fighter, obviamente ¿No? Entonces, puedes agarrar Como en este caso Aquí dijo Quiero enfrentarme a Nakami Que está a mi nivel Que soy Gold Gold, ahí está Gold 4 Y yo con Marisa Y a ver qué pasa ¿No? Entonces Puedes coger todo eso Y te enfrentas Aparentemente Contra una Nakami Depende del banco De todos los Golds En 4 Crean Una inteligencia Que sea más o menos Parecida Al modo de juego Al nivel del juego De la Nakami, muchachos Entonces Eso Es Siento que es una locura No sé ustedes Cómo ven eso O sea Tanta información Que tiene ¿No? Y te da Muchísimas cosas Y puedes estar ahí Jugando Puedes Yo creo que eso Te enseña mucho A Pues a aprender ¿No? Obviamente A mejorar tu Tu modo de juego Ahora sí Que todos se van a ir Hasta arriba Con esta Con esta Este nuevo modo De juego Muchachos Es una cosa De locos Es una cosa De locos Ahorita no les puedo decir Qué otras cosas Estamos viendo Seguramente Nuevos stickers Porque está en japonés Solo fue el único Video que encontré Que está dando Eso amigos La nueva actualización Porque varios Ya se Ya se salió El embargo Ya puedes Hablar un poquito Más de Terry Bogart Y invitaron a varios A varios personajes Y varios pudieron Ir a streamear Allá Capcom Muchachos Ojalá un día Ojalá un día Nos toque a nosotros Poder traerles Esta exclusiva De fondo Pero mientras Pues así Aquí nos tocó Vivir muchachos Pero la verdad Muy interesante ¿No? ¿No lo creen Que es muy interesante Que puedas jugar Contra algún personaje En algún modo Con el nivel Que tú quieras Y que digas Mira me quiero enfrentar A un platino Quiero ver Mi nivel Este Póngalo ahí Nivel 4 De platino Y yo con mi Jamie Todo manquito Todo ñango A ver que le puedo hacer Entonces eso Eso Es una ayuda Bastante Más para los proplayers Más para los que quieren Aprender A practicar Más sobre el juego Que puedas mejorar Muchachos Eso está increíble La siguiente La siguiente actualización El siguiente modo De juego Yo creo que también Es muy 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 importante Muchachos Y se trata Sobre las repeticiones Va a tener un nuevo Modo de replay Que puedes 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 Estar haciendo Movimientos Se cuenta que jugaste Contra una No sé Eres San Jeff Eres Tristillo Eres San Jeff Te enfrentaste a una Aki Te chingó Y dices Güey es que Hubo un momento En específico Donde me ganó Y no supe Cómo defenderme Entonces puedes regresar A ese momento Amigos Y puedes ver Qué pasó Y desde ahí Lo importante De esto Es que no solo Ves la repetición Sino que puedes Meterte en el juego A jugar otra vez Esa parte Y eso está Muy chingón Y ya puedes ver En dónde fallaste Cómo puedes mejorar Cómo puedes defenderte De eso Aquí estamos viendo San Game Intentando reversals Intentando de todo Para ver cómo Te puedes zafar Lo mejor de todo Es que puedes hacer El Switch O sea también puede ser Aki También puede ser San Kee Puede ser tu rival Puede ser todo Entonces Eso está increíble Eso está increíble Yo creo que Es del mejor upgrade Que han hecho Hasta la fecha Aquí en Street Fighter 6 La meta Eso Si quieres mejorar Es un ayudado Tototototototototototot Amigos Super cool ¿No? ¿No lo creen? Porque a mí Se me emociona Vamos a ver qué tal Ese Terry Bogart Viene con torta Bajo el brazo Sin duda alguna Ahí está Mira mejorando El tristillo Bueno Según El sanguía Ahí Muy bien Muy bien Amigos Pero eso fue Lo más importante Eso fue lo más importante Aquí viene en el parche En el parche De Terry Bogart Y pues vamos a esperarlo Ya estamos a menos de un mes Muchachos Para tener ya Estas actualizaciones Estos nuevos modos de juego Y a mí la neta Si me gusta bastante Me emociona mucho Y pues a mejorar Todos a mejorar en el juego Y pues ¿Cómo lo ven? ¿Les gustaron estos nuevos modos? ¿No les gustaron? Déjenlo en los comentarios Por favor Espero que les haya gustado Este video amigos Yo soy Rebelinski Ahí están mis redes sociales Arroba Rebelo Guión bajo SMF En Instagram Y en Twitter Y ahí están las del tristillo Amigos Arroba Tristillo Guión bajo SMF Igual en todas las redes Y pues bueno Eso es todo muchachos Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye